Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Como decimos habitualmente, para nosotros es un honor poder tener la posibilidad de componer este notable Consejo Liberante y reconocer, en este caso, bueno, es un acto donde tenemos tan fría presencia, vamos a ir de guarda al orden que teníamos los proyectos, pero en primer término destacar la labor durante muchísimo tiempo, en forma continua, de dos instituciones locales tan queridas para nosotros. En primer término, el cuerpo activo de bomberos voluntarios que tanta labor realizan para nosotros y una institución tan querida para los maipuenses de tanta importancia. Y por supuesto, no menor la trascendencia que tiene nuestra comunidad, la cuestión cultural de los clubes, representada en este caso por el club ferroviario. Así que nosotros, humildemente, por ahí con un proyecto de declaración presentado por alguno de los bloques y por supuesto esto siempre se presenta, tiene la iniciativa de los bloques y son votados de forma unánime y uno no le alcanza las palabras para destacar y remarcar el gran trabajo que realizan las instituciones. El cuerpo de bomberos creo que por ahí está además muchas veces remarcar la cantidad de la activa presencia que tiene nuestra comunidad y la importancia del mismo y de lo cultural, de lo social, de lo afectivo, lo que significan los clubes, lo que han significado los clubes para nuestra comunidad. Nosotros pensemos que hace 100 años o 50 años como bomberos se pensaba, con muchísimo menos recursos, en formar la institución para mantenernos hermanados, mantenernos reunidos, para poder compartir cosas que después de la actividad, de la tarea diaria, eran simplemente muchas veces una copa, un café y tenían que ver con encontrarnos como maipuenses, aquellos que tenían más afinidad de lo deportivo, desde lo político también, desde lo cultural, pero todo esto hizo a Maipú. Nosotros tenemos un montón de clubes que hoy mucho cuesta mantenernos, entonces creo que hay que destacar, remarcar y valorar el trabajo que realizan aquellos hombres y mujeres que sostienen. Y por supuesto reitero lo que significa para Maipú el cuerpo activo de bomberos voluntarios, hoy también representado. Así que yo voy a dar la palabra al presidente de los bloques, que van a ser, Facundo. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por la presencia, la verdad que adheríme a las palabras del presidente del Consejo de Liberia, creo que es loable poder destacar y homenajear a dos instituciones tan importantes, los bomberos con la labor que hacen, que creo que sobran las palabras, y el Club Ferroviario, por lo que cuesta mantener una institución como la del Club Ferroviario, la verdad es que me recordaba a cuánta gente ha pasado por ese club y sigue pasando y da gusto verlo como está. Así que, como decimos siempre, como dice el presidente, es un gusto poder compartir en forma unánime estos proyectos que hacen a valorar las instituciones nuestras y, por supuesto, a los bomberos, la tarea diaria que realiza, y a las instituciones como el Club Ferroviario para que no aflojen y sigan trabajando para toda la comunidad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Más allá de que soy el presidente del bloque, yo le quiero ceder la palabra al concejal Maya, que fue el autor de los dos proyectos, y en representación del bloque quiero que él exprese el sentimiento del bloque. Gracias. Bueno, a mis padres, al señor Intendente, a nuestro presidente del Consejo de Liberia, a quienes nos están acompañando, es necesario poner en valor el trabajo de la sociedad de bomberos y del cuerpo activo de nuestro medio. Yo, durante la sesión en que presentamos este bloque, este proyecto, recordaba a don Oscar Pierguidi, recordaba su trabajo, y una vasta comisión que trabajaron tanto por los bomberos. Cuando esta ruta, la ruta 2, era portadora de tragedias realmente increíbles, y necesitábamos también, por los siniestros que teníamos en la comunidad, un cuerpo que se moviera, un cuerpo de bomberos que realmente nos diera la seguridad que los mariculenses necesitamos. Y hemos comprobado que a lo largo de 50 años de vida, el cuerpo de bomberos es invalorable y ha dado respuestas a todos y cada uno de los mariculenses. Es una institución querida y necesaria. Por eso, aprovechando que estamos los dos organismos del Estado Municipal, entendemos que hay que apoyarlos, que hay que llevar adelante una tarea de concientización, pero también de saber lo que cuesta mantener tanto el recurso humano como el recurso material para el cuerpo de bomberos. Nosotros lo comprendemos, creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de eso, sabemos del progreso que han llevado a cabo, y de la capacitación permanente de sus hombres y mujeres, y también del gran esfuerzo que hacen para equipar a sus hombres y a la institución. Por eso, queremos, con este sencillo acto de entregar una declaratoria, votada unánimemente por todos los concejales, darles este reconocimiento, este gracias permanente de la comunidad de Maipú, y aportar cada minuto nuestra ayuda y nuestra predisposición para que el cuerpo se mantenga y crezca cada día más. Y finalmente, para el club ferroviario, ¿qué decir? También ha sido una gran alegría poder acompañarlos en estos 100 años, una institución que nace con el fútbol, sabemos que los trabajadores que venían con el ferrocarril, los ingleses enseñaban a jugar el fútbol en las comunidades, esto es lo que me han contado, y el fútbol club ferroviario fue una institución señera en ese sentido. Pero también en el automovilismo, también en el ciclismo, también en distintas actividades y en lo futbolístico, ¿para qué decirlo? Que fue con Independiente el clásico durante muchísimos años en nuestra comunidad. y las instituciones son el basamento de las sociedades, el basamento de nuestras comunidades, y creo que esta Casa del Pueblo es el lugar especial, el lugar donde deben estar las instituciones, sus hombres, sus mujeres que trabajan por ellas. Así que larga vida para los bomberos y larga vida para el club ferroviario de Maipú. ¡Gracias! Muchas gracias, bienvenidos a nuestra casa. Sumarme a las palabras de todos los que hablaron antes que yo, el reconocimiento a cada uno de ustedes, y que puedan trasladar este reconocimiento a cada uno de los integrantes, tanto del cuerpo como del club, ya que son 100 años del club ferro, en la cual han trabajado muchísimo, ha habido mucha gente que ha trabajado durante todos estos años. El reconocimiento hacia ellos, igualmente que el cuerpo de bomberos, que la verdad que la actividad que hacen es una de las más importantes, y la que queremos reconocer desde acá, en un proyecto donde han sido votados por unanimidad. Así que nuevamente el agradecimiento, y que puedan trasladarlo a todos los integrantes de dichas comisiones. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes Presidentes, buenas tardes Concejales, a toda la gente que nos acompaña hoy. Ya creo que uno ha vivido, largo procesos en esta comunidad, y como vemos, tanto el club ferroviario, que cumplió 100 años, y que ayer hablábamos un poco con todos los presidentes, en el día que tuvo el almuerzo, y tuvo la festividad de sus 100 años, realmente han pasado por muchas situaciones, y lo importante de todo esto ha sido su gente. Su gente que fue la que siempre empujó, para que en este caso el club saliera para adelante, y como decíamos ayer, esté este lugar tan bien conservado, y realmente, como decían ayer, recuperar sus origen, que era el fútbol, bueno, ayer nos contaban que, bueno, ahí estaban armando la segunda de fútbol, ¿no, Presidente? Así que, todas esas cosas, realmente uno lo llena de alegría, de saber que hay gente que tiene ganas de seguir, apostando por la juventud, por todo lo que se viene haciendo, y bueno, obviamente es importante también en el presidente, que obviamente que tiene, le pone muchas ganas, y obviamente hace participar, no solamente a su familia, sino a todas las familias, de los integrantes, de la comisión. Así que, felicitarte en esto, Miguel, y bueno, a seguir trabajando, porque realmente ayer se vio, que vienen trabajando todas las comisiones, que estaban ayer sentadas, y pensando, en que el club ferroviario, tiene que seguir teniendo vida, y eso es lo más importante de reconocer. Y bueno, los bomberos, obviamente uno, ha pasado muchas veces, obviamente, he jugado en alguna época, entre las autobombas, y me han sacado corriendo, cuando recién empezaban, yo tendría 10 años, y realmente, acordar de cómo fue creciendo, todo lo que es el equipo, realmente todas las autobombas, que se ha hecho con mucho esfuerzo, y también, en reconocer todas las comisiones, que pasaron desde la primera, como decía recién, el concejal, que fue allá, Pierre Widi, y ahí para adelante, todo lo que fueron aportando, y todo lo que fueron generando. Y obviamente, el cuidado, más allá de que tenemos nuestra policía, ustedes también, ejercen un gran cuidado, ya que en cualquier situación, que tengamos, siempre están dispuestos a salir, a darnos una mano, ya sea en aquellos casos, que son los incendios, un accidente, o cuando tenemos las inundaciones, en la comunidad. Así que, el agradecimiento, creo que, de parte mí, y de todo mi gabinete, también, porque ellos, realmente, en todas las situaciones, que hemos compartido, realmente siempre, nos hemos puesto, codo a codo, a solucionar, los problemas, y los inconvenientes. Obviamente, estos son 50 años, y bueno, hay que seguir trabajando, para seguir apuntalando, que como todos sabemos, y como recién lo decía, el concejal Maya, está difícil, bueno, todos tenemos que aportar, su granito de harina, desde distintos lugares, para seguir manteniendo, esta institución, y realmente, apoyar, en todo lo que se viene, creando, desde, desde el cuerpo, de bomberos, que también, apuntalar, todo lo que se viene haciendo, en las armas, que, se va trabajando, y obviamente, todo el cuerpo de bomberos, de las armas, es destacable, todo lo que vienen haciendo, con mucho esfuerzo, y con la colaboración, que van consiguiendo, realmente, es para felicitar, también a ellos, porque, de alguna manera, hace 50 años, empezaron ustedes, de la misma manera, y ellos hoy, con un poco más de ayuda, están logrando, lo que sería el cuartel, para guardar, los que se dan la autobomba, y todas las unidades, como les llaman ustedes, así que, desearles una felicidad, y obviamente, este reconocimiento, creo que es muy válido, y sella, muchas de las cuestiones, que ustedes día a día, van resolviendo, así que, felicitaciones, y de nuevo. Invito, a los representantes, del cuerpo de bomberos, que estén presentes, si quieren hacer uso de la palabra, con esto, vamos a poner una capa de la foto, ¿Tiene su uso la palabra? Bueno, simplemente, agradecer, el gesto que han tenido, todos los concejales, acompañados por el intendente, y toda la gente que está presente, agradecer, de acordarse, de los 50 años de bomberos, y bueno, también, todas las comisiones, por ser uno, que siempre apuntalaron, el placer de bomberos, el trabajar, y el hacer el camino, que hasta el día de hoy se ha hecho, y bueno, acá tengo dos referentes, que son de la época, de cuando se inició el cuartel, o ellos como coge de tres años, pero tenemos gente, de treinta y pico, cuarenta años, y acá el presidente, que tenemos, ya tiene, fue en los inicios, de los 50, el cuartel, así que para mí, es un orgullo, estar acompañado de ellos, y desde ya, este homenaje, para todos los camaradas, que hoy no pudieron estar, pero que están representando nosotros, y de esta manera, darles gracias a todos ustedes. Ok. En el nombre de la comisión directiva, y el resto del muchacho de bomberos, que es muy agradecido, por este conocimiento, por los 50 años, de la fuerza de su institución, bueno, vamos a seguir trabajando, y con muchísimas gracias. Gracias. Un saludo, señor presidente, el señor Varela, va a ser entrega, con la señora Varela. Muy amable. Aplausos. 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 Yo siempre agradecido, a todo el conjunto de concejales, al señor Intendente, al grupo de gente que lo acompaña en el Ejecutivo, y a toda la sociedad, porque, y hablar también de los bomberos, que nosotros lo acompañamos la semana anterior, con un evento a colaboración, opaca todo lo que puedo decir. Ah, muchas gracias. Aplausos. 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 Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Aplausos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.